Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby record, acapa, drag y magia, no se lo hace, no se lo hace. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no. Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow. Nena, por lo mucho que te quiero mami. Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no. Por ti la Ricky Vícol, ni llama mi Selly. Y así le estás, y bien Machiavelli. No te sorprendas, si te acomodillas mis prendas. Oh yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que canta tu atención, mami. No busques más, sigue en mí, mírame bien. Yana, 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 es de Jenga, oh, también. She got the body and the looks to kill. Blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl. Oh, he knows the deal, girl. Oh, can't you see, girl? Perdóname el atrevimiento, cuando yo me acerco a tu cuerpo. Tu piel me causa excitación, si tu me quieres, bésame la boca. Aparentame el atrevimiento, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no. Ay! Ay! Caño el pa! Y aquí más clipa! De la que tu ha dado! Flow Factory. Esta, esta en la reunión, ja, ja, y tolin, nosotros somos los mejores, ok? No te equivoques, no prrrrra. A.O. G. Alcáñol pa' Flow Factory Inc. Me copia.